El quinto término de una progresión aritmética vale menos 7, A5 vale menos 7, voy a hacer alguno de los que no habéis hecho y la diferencia es menos 3. Calcula el primer término y la suma de los 9 primeros. Para calcular el primer término lo que hacía era la formulita. Es decir, el quinto término es el primero más 4 veces la diferencia. El quinto término es menos 7, sería igual a 1, que no lo sé, más 4 por menos 3. Me queda menos 7 igual a 1 menos 12, menos 12 pasa sumando y queda 5. El primer término es 5. Y me piden la suma de los 12 primeros. Pasé la suma de 12 términos de una progresión aritmética y tenía que sumar el primero con el doceavo y multiplicarlo por 12 partido 2. Entonces tengo que calcular a 12. ¿Cómo calculo a 12? Tengo la fórmula general que sería el primer término más n menos menos 1 por la diferencia que es menos 3. Entonces el término 12 sería menos 7 más menos 7, 5. Más 11 por menos 3. Menos 33 más 5 es menos 28. Pues ya está. 5 más menos 28 menos 132. 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 Menos